Hola a todos amigos de youtube, soy LolaQuienes decir que estoy aquí en Skateboards Bueno chicos, vamos a ver como nos va a esta partita Y quería decirles que... Eh, 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 ok Vamos muy bien de armadura Quiero decirles que voy a usar mi serie como de acepto el reto Que si a alguno de ustedes se les ocurre un reto O un reto para decirle a mi Pues que me lo diga Y yo encantado de hacerlo, que lo deje en los comentarios Y yo pues feliz de hacer todos los retos que me digan chicos Así que... No sé, como el del F1 El de... El... El F1 al máximo, al mínimo La sensibilidad al máximo O... O algo así O sea, tíramelo ustedes Ustedes ya saben A algún... A un momento luego que se les ocurre Uish Vamos, otra What? ¿Soy yo o una flecha me ha rebotado? Uip Ol Ay por Dios Que eres un crack Genial Ya me viste cuando estás feliz WTF, man Ok, ojo, ojo, ojo A ver, a ver, cabrón, cabrón Tanto miedo me tiene... Ay por Dios Este... Quiero ir a salir ahí y no me deja, ¿sabes? Es lo mejor armado el crack ¿Cómo es un crack? Lo voy a hacer esto, ¿sabes? Lo voy a hacer esto, ¿sabes? Voy a asegurarme por aquí, pim pam A ver si... Ay por Dios ¿Cómo alguien puede ser tan crack? Si me voy a hacer una ligera O sea... ¿Cómo puede ser así de pro? O sea... Este... Este chico... Este chico que está aquí, lo que lo están viendo Es otro nivel O sea... Nada que... Queda ni re... Que lo que sea Que rich... Este es otro nivel Muerto Ok Pues seguimos... Quedan seis Y pues no veo nadie por aquí ni nada Seguimos... Tengo ocho bloques Pues genial, ¿verdad? Ok Tengo flechas y no tengo arco, ¿sabes? Crack Este compañero me va a saltar en tres A ver, ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí Ven aquí, ven aquí, ven aquí Ven aquí, ven aquí, ven aquí Todavía vamos a hacer eso ¿Cuál? Se muere muy rápido Bueno... Vamos a seguir a... Así de seguir, chicos Esto aquí, esto aquí, esto aquí, esto aquí Ok Tengo una alzana Que daríamos cuatro Ya saben chicos, si quieren algún... Algún reto que se les ocurra Me lo dicen Ok 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 Pues... Pues... Quedarían tres No lo veo, la verdad No creo que se haya... El dio Ya que no veo ningún puente Al menos que se haya cogido el kit De las Enderface Lo cual me molestaría mucho Que bajamos esto Bueno, no quería coger todo Pero... Pero... Ya que me ataca, que me ataca Quedan las flechas De hecho, no veo al último crack De verdad Quedamos dos Quedamos dos Ya está por aquí cerca Lo vuelo Lo vuelo, lo siento Está por aquí Ya que huele, chicos Pues vuelve a cubo ¿Cómo que a cubo? Pues... No se me ocurre nada What? What? Y todas estas coñitas ¿Dónde está por aquí el crack? Acaba de morir Ok, vamos A seguir buscándolo Por aquí debe de estar Por aquí debe de estar Ok, acabo de ver agua por ahí What the fuck lo que hay aquí? Lo veo Lo veo Lo veo What? Bueno Bueno, chicos Espero que les haya gustado El video O sea, en el comentario Compártelo, os agradezco mucho Ni siquiera algún reto O sea, me lo dejan en la descripción Y... Adiós